Hola, mi nombre es Mónica Salazar, estoy en el área de Texas, en Austin, Texas. Estoy trabajando para la organización de Todos Juntos. Soy maestra de los niños de 2 a 3 años en un programa de intervención temprana. Se me hizo muy fácil hacer el programa de Abriendo Puertas. Silvia estuvo apoyándonos siempre con los dichos, con canciones, fue una persona muy dinámica. El aprendizaje en línea fue muy fluido. Estuvimos haciendo tareas virtuales que son paso a paso, son muy descriptivas, con paso a paso que tienes que seguir. ¿Qué les puedo decir más? El programa es muy completo, abarcas 10 sesiones. Esas sesiones apoyan mucho a nuestras familias latinas a desenvolverse más en la comunidad, para ser más activas en la comunidad, que tengas liderazgo y también ayudan a nuestros niños a llegar al kindergarten mejor preparados. Abriendo Puertas es un excelente programa para nuestra comunidad. No duden en tomarlo. Muchas gracias.